Dichosos son los que trabajan para la paz, por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el mundo la gente pelea o huye cuando hay conflicto, pero el conflicto puede ser uno de los regalos más grandes de nuestra vida, porque cuando entendemos que el conflicto puede ser una puerta para más confianza, más intimidad, más crecimiento, por ejemplo en el matrimonio o con tu familia, cuando hay un conflicto es importante de no oír, de no simplemente pelear, pero trabajar por la paz y escuchar al otro, entender lo que el otro tiene, porque muchas veces el conflicto no tiene que ver contigo, pero cosas que la otra persona está, problemas o cosas con las cuales ellos están lidiando, pero lo más bonito es que esto nos ayuda a ver nuestro propio corazón más claro y podemos crecer. Así que hoy día, trabaja para la paz, para tu vida y la gente a tu alrededor.